Yo sé que la gente piensa Que el oibis son carros Vividores sin vergüenza Melenudo y grifota Unos niños de papá Que ahora quieren ir de guay Paparapara papá Pues y pues son lo que hay Mira si soy cara dura Que hasta abandoné la empresa Cuando vi que es la cultura La mayor de la riqueza Melenudo y sin embargo Aunque no sirva de nada Yo prefiero el pelo largo Que la cabeza rapada Y no me importa que me digan Que yo soy un viva la vida Porque vivo sin compromiso No me da vergüenza ninguna Una vida tengo nada más que una Yo no creo en el paraíso Para mí es mucho más carota El que me acusa de grifota Con la baba llena de whisky Soy lo que tú quieras que sea Pero sin vergüenza Pero sin vergüenza No soy Cuando veo en esta puerta humanidad Tantos crímenes sin nombre De sin vergüenza ni hablar Me da vergüenza de ser Un hombre Un hombre